¿Qué es lo que se llama Rackley? ¿Qué te dio Choyques? ¿Qué te ha dejado? Todo. Bueno, fue una parte muy importante de mi infancia, de mi adolescencia, muchos valores, no solamente para jugar adentro de la cancha, sino para la vida. Te da muchas cosas para eso, herramientas sobre todo. El rugby inculca responsabilidad, el respeto por el prójimo. Todo eso siempre, tanto dentro como fuera de la cancha, te sirve y te sirve para la vida. Así que bueno, muy contento de poder haber empezado este deporte y hoy estar acá de vuelta. Disfrutando el último 7 del año, ¿no? Se te dio a disfrutar. Sí, aprovechamos ahí unas bochitas que quedaron, sí, 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 sí. No, no, no. Estamos totalmente fuera de estado, pero bueno, algunas cositas quedan, ¿viste? Así que bueno, lo pudimos disfrutar bastante. Sin duda es muy lindo estar, por ahí a veces no siempre como uno quiere que es jugando, pero bueno, de una forma u otra siempre poder estar está bueno. Sí, la verdad que hoy sí. Primero por estar acá después de tanto tiempo y segundo por la cantidad de chicos que hoy tuvimos. Y es lo que necesitábamos, como cualquier club, es lo que necesitábamos. Y lo que le queremos dar a los chicos, ¿no? Que vengan, se divierten y cerramos el año como ellos se lo merecen. Así que nada, estamos muy contentos, acompañados del tiempo, después de semejante agua que también hacía falta. Nada, muy feliz, la verdad, de estar acá. Llegaste pasadas las dos y media de la tarde y bueno, empezaron a llegar, a llegar los autos, llegaron los chicos, los juveniles, los mayores, la familia, llegó la parrilla, la mesita para el tercer tiempo. Estabas en el lugar indicado, me parece, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Yo he hecho de empezar a acercar y empezar a ver gente y autos como antes, como era antes, la verdad que alegra mucho. Y bueno, creo que hoy los chicos se divirtieron, que era lo que más interesaba. Y volvimos a este lugar que para nosotros es emblemático y que representa un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, estar acá para cerrar este año, que en realidad, viste que lo hemos hablado tantas veces de esto, ¿no? En realidad nosotros más que cerrar estamos abriendo el 2022. Hay que tomarse así, ¿no? Un entrenador muy viejo que yo tuve cuando era en juveniles nos decía, no estamos terminando nada, estamos empezando el otro. Y yo creo que esa es la... debe ser la intención, ¿no? Así que hoy, hoy, la verdad que es más allá del juego, que no importa quién gane y quién... Fue eso, fue estar acá, cerrar el año jugando al rugby, cerrar con la familia, con los amigos. ¿Qué más querés? Ver a algunos de los viejos de las primeras camadas adentro de la cancha, que lleguen hoy, y algunos que vengan afuera a acompañar, eso también, ¿qué significa para vos? Imagínate después de 14 años, ¿no? Algunos dicen, 14 años no es nada para un club, para nosotros es muchísimo. Por todo lo que hemos tenido que transitar a lo largo de estos 14 años, justamente, nunca nada ha sido fácil. Y que estos pibes hoy estén acá, 14 años después, quiere decir que tan mal no hemos hecho las cosas. Todos los que estamos en esto, ¿no? Yo soy uno más que labura acá. Pero, bien, muy, muy... Uno siente eso, ¿no? La satisfacción de decir, hicimos lo que teníamos que hacer. Con eso ya está bien. ¿Por qué vamos a brindar cuando levantemos las copas y cuando esté cerrando este año? Y por muchas cosas, pero más que nada por la familia. Y por mi viejo, que ayer, hace 10 años se nos fue. Y por esto. Por esto, la vida sigue. Así que, y siempre, siempre... Siempre es lindo vivir. Así que, por eso vamos a brindar. Por la Choyke y por la vida. ¡Vamos, Choyke, ahora sí! ¡Aplausos para ustedes, viejo!